En esta edición, además del Ayuntamiento de Alfamén y la comarca de Cariñena, han querido vincular esta prueba deportiva a los diferentes actos solidarios que están organizando para apoyar al pequeño Samuel y a toda su familia, en los que el Ayuntamiento y la comarca, pero sobre todo el Ayuntamiento, se está volcando de una manera y de una forma extraordinaria, como todos los vecinos del municipio de Alfamén. Es muy bonito el recorrido porque discurre en el casco urbano, pero limítrofe con el campo. De hecho, una pequeña parte del tramo va a ir por tierra, por campo, por caminos rurales. Este año está preciosa la campiña, ya sabéis que como ha llovido tanto, pues tenemos muy buena cosecha, está todavía muy verde todo el cereal y los viñedos están brotando. Y de verdad que si hace un día bueno, si es un día soleado, yo creo que puede ser más que interesante esa mañana. Lo más importante es que participe mucha gente, que eso es lo que importa. Que sabemos que los zaragozanos son solidarios, que van a participar. La inscripción es gratuita, pero sí que es verdad que lo que deseamos para Samuel es que todo el mundo ponga, pues, al recoger el dorsal, su carácter solidario, ¿no? Que aporten algo y que yo creo que va a ser para un acto muy bonito como la salud de Samuel, ¿no? Que es lo que todos queremos y lo que todos deseamos.